No deberíamos de estar siempre de rodillas y suplicando a nuestros políticos que hagan algo. Nosotros no somos los que tenemos que estar de rodillas. Nosotros somos los que pagamos las facturas. Esta fiesta la pagamos los ciudadanos. Son ellos los que tendrían que adelantarse. Entonces ya está bien de estar siempre de rodillas y suplicando medidas de subsistencia para todo nuestro sector. Ya está bien. Se tiene que acabar esto.